Chicos, vamos con más noticias, vamos esta vez a hablar de Pedri González y las malas noticias que tiene el Barcelona por el buen rendimiento del canario, así como lo oyes. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar esta siguiente noticia, noticia más que interesante, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final de este corto vídeo. ¡Vamos sin más dilación chicos a analizar esta noticia sobre una de las sensaciones del Barcelona esta temporada del canario Pedri González! Y es que una de las grandes noticias como decimos que está teniendo el Barcelona en medio de la presente y turbulente temporada está siendo la incursión de Pedri González en el primer equipo azulgrana y por supuesto el gran desempeño que viene teniendo el joven canario desde su llegada al pasado verano. Esta situación ha activado alguna de las variables pautadas con el ex equipo del mediocampista, la Unión Deportiva Las Palmas, al momento de la contratación del jugador, por lo que el cuadro culé deberá seguir pagando algunos montos al equipo de segunda división. En principio el Barça pagó a Las Palmas un total de 5 millones de euros al momento de concretar la incorporación de Pedri al plantel culé. Sin embargo, el cuadro canario se avivó del prometedor futuro del joven futbolista y buscó incluir algunas variables en la transacción, las cuales de cumplirse todas podrían terminar significando un ingreso de al menos 20 millones de euros para los de Gran Canaria. En este sentido, dado el gran rendimiento del chico y la participación que Koeman le está dando dentro de sus planes, el equipo culé parece tener ya en cuenta que deberá seguir pagando a Las Palmas por el fichaje de Pedri. Inclusive, según comenta el diario Sport, el cuadro azulgrana ya ha asumido que a finales de la presente temporada deberá cancelar un total de 4 millones de euros más. Esta cuenta podría seguir subiendo si el jugador de 18 años llega a ser llamado por Luis Enrique para la selección absoluta de España, situación que parece estar más cerca de lo que se cree. Por ahora, Pedri forma parte de la sub-21 de La Roja, pero de seguir aumentando el nivel de sus presentaciones, es más que posible que el exdirector técnico del FC Barcelona lo haga debutar en el equipo de mayores. Si bien el Barcelona puede desembolsar lo estipulado en las cláusulas de la contratación de Pedri con bastante gusto, dado el gran rendimiento del joven jugador, en la otra cara de la moneda se encuentra el fichaje de Filipe Coutinho, transacción que aún sigue trayendo gastos a los culés y que no se ve correspondida con el desempeño del brasileño. En total, si el exjugador del Inter de Milán disputa solo 10 partidos más, los azulgranas deberán abonar al Liverpool un total de 20 millones de euros extra. Esta pésima noticia a nivel económico golpea aún más a las desgastadas arcas del Barcelona, las cuales tardarán más de lo esperado en recuperarse. De seguir así, lo único que podría hacer un poco menos doloroso el desembolso de las variables generadas en la contratación de Coutinho, será un despegue magnánimo en el rendimiento del jugador, algo que aún se sigue esperando por su parte. Por tanto, chicos, tanto por la parte de Pedri González como por la de Coutinho, el Barcelona sigue desembolsando dinero por las variables de los dos fichajes. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que la dejéis en los comentarios. Animaros a dejar un me gusta, a suscribiros al canal y a darle a la campanita. ¡Hasta la próxima!